Sin lugar a dudas se ha ganado el lugar del Mandalorian como las mejores producciones de Disney Plus, una de las mejores series nuevas de la televisión, donde el problemático protagonista es miembro de una raza en extinción, un pueblo que es guerrero pero también honorable, que alguna vez habitó el planeta Mandalore, esto en la antigua república. Durante el periodo en la que se desarrolla esta serie, en la cual se sitúa entre la trilogía original y la trilogía secuela, y los miembros de este pueblo cada vez van siendo menos, debido a una serie de conflictos que los ha llevado a ser abandonados por su mismo gobierno y exiliados a una luna llamada Concordia, donde fueron abandonados para morir. Y aunque la historia de Mandalore ha cambiado constantemente, una cosa que siempre permanece ser igual en el canon, es sin lugar de duda la instintiva armadura que utiliza esta raza, una armadura que es muy familiar para todos los fans de Star Wars. Desde la primera aparición del cazarrecompensas Boba Fae, en Star Wars Episodio V, El Imperio Contraataca, y antes del lanzamiento del Mandaloriano, entre la fanaticada de Star Wars especulaban que el personaje principal de esta serie sería Boba Fae, ya que esto se veía que su destino había quedado incierto luego de su aparente muerte en Star Wars Episodio VI, El Retorno del Jedi. Pero sin embargo, resulta que Boba Fae sigue vivo, y lo que esto quiere decir es que podría estar vagando por toda la galaxia durante los eventos de esta serie, El Mandaloriano. Más sin embargo, las diferencias entre ambos personajes persisten y son significativas, diferencias que se derivarían de las más obvias, como que Boba Fae no es El Mandaloriano, sino un clon de Jango Fae, quien afirmaba provenir de Corcon Dawn, un planeta que se halla dentro de la zona Mandalor, aunque obviamente Jango vestía una armadura mandoloriana característica de la raza guerrera. Había sido repudiado por el gobierno mandoloriano, considerado un traidor y sinvergüenza. Simplemente un mercenario común como único objetivo era siempre obtener su recompensa por su trabajo. Y esta definitivamente es una de las más principales diferencias entre Boba Fae, que siguió los pasos de su padre, para según él convertirse en un cazarrecompensas más temido de la galaxia, y en cuanto al mandaloriano, cuya identidad está fuertemente ligada a su gran mundo natal y su cultura. Y mientras que tanto Boba Fae como el mandaloriano son vistos trabajando como cazadores de recompensas, y también ambos operan sobre los códigos de esa misma profesión, se podría considerar y decir que más allá de eso y las armaduras, no habría más similitudes entre los dos. Y esto se debería por un asunto que igual a que su padre antes que él, el código de honor de Boba Fae, se debe en gran medida suyo, sin ataduras y sin utilizar ninguna filosofía que le deba a la raza de los mandalorian. De manera que es un contraste fuerte con el código del mandalorian, cuyo código no es solo una diferencia personal, sino que él sigue una fe devota por su religión y su código. Y es así que ya podemos ver que en el segundo episodio de la serie, el mandaloriano afirma rotundamente diciendo que soy un mandaloriano y sus armas son parte de la religión. Y también es la aleación, el acero de Beskar, la sustancia química con la que se forja parte de su armadura, la cual los miembros de su raza la tienen como un sacramento religioso muy especial. Y es aquí cuando vemos que por otra parte, Boba Fae no tiene ninguna conexión espiritual con el acero de Beskar, ni con sus armas, ni menos con la cultura mandaloriana. Simplemente el uso de las armaduras, las tácticas mandalorianas, se debería simplemente a un accidente. Su padre habría usado la conexión con Mandalore para proteger su propia reputación. Y, sin lugar a dudas, el hecho de que usara la armadura mandaloriana fue bastante efectivo para infundir el miedo en los corazones de sus presas al cazarlas. Más sin embargo, de acuerdo con la historia de Boba Fae, el cazarrecompensas solamente usaba su armadura nada más porque su padre también la usó nada más. No cabe duda que el mandaloriano tiene una conexión más profunda y su personaje es mucho más interesante que Boba Fae. La conexión del mandaloriano con su cultura enriquece demasiado al personaje en su gran medida y lo hace muchísimo más interesante que lo que tendría que contar Boba Fae. Y si bien ambos son cazarrecompensas, vestidos con armaduras similares que siempre están en busca de su próximo trabajo, en el mandaloriano la difícil situación que se encuentra luego de tomar la custodia del bebé Yoda claramente está relacionada a que algo más, más grande que recibir su pago, ya que su honor siempre está por encima y es mucho más importante que cualquier pago material. Es así que vemos que por otra parte, si Boba Fae se encontrase en la misma situación, definitivamente se ahorraría muchos problemas, se iría por el camino fácil simplemente dando muerte al pobre bebé Yoda y conformándose solo con un pago más pequeño. Así que ahí lo tienen diferencias entre Boba Fae y el mandaloriano. Un saludo amigos y nos vemos en otro video. Recuerda compartirlo y dale like que nos ayudan mucho. Gracias por ver el video.